¿Qué tal amigos? Yo soy Pancho y te saludo una vez más en tu programa Reciclaje S.A. Aquí en tu canal de YouTube, Expertos en Reciclaje de Plástico. Amigos, el día de hoy vamos a hablar del valor del negocio porque mucha gente está confundida y yo espero que este video te resulte lo que en verdad espero que te resulte porque te va a abrir los ojos. Y bueno, pues córrele por tu cafecito porque la verdad es que yo me estoy echando aquí con mi Panchito. Me estoy echando mi cafecito, mira. Miren, amigos, aquí es muy importante empezar a clasificar en dónde estamos parados. Y para eso te voy a poner un ejemplo muy rápido, así muy muy rápido de lo que vamos a hablar. Imagínate el café. El café, cuando es un grano, es una materia prima, sembradillas, todo eso. Tú me vas a decir en qué parte te localizas porque después nos vamos a trasladar hacia la industria del plástico y de su reciclaje. Entonces, ¿tú en dónde te ubicarías? En el producto, el café, estamos hablando de cuando es grano, estamos hablando de la materia prima. Alguien lo compra y lo transforma y lo hace un café soluble o de grano tostado para hornear y procesar. Eso ya es un producto. Entonces, materia prima y producto. Cuando pones una cafetería, te estás inclinando por un servicio. Ahí ya compras el café soluble para venderlo. Ya le puedes agregar leche, azúcar, leche y como sea. Entonces, ahí ya llevas materia prima, producto, servicio y también ya cuando le pegas así a lo fuerte, una experiencia. Y aquí tú puedes encontrar muchas cafeterías que pasaron de ese servicio, pasaron a la excelencia de la experiencia. Por ejemplo, esta marca muy reconocida, que lo voy a mencionar porque utilizan mucho plástico, que no se haga, ¿no? Starbucks. Starbucks es el ejemplo de cómo pasas de materia prima, o sea, cómo divides la industria. Materia prima, producto, servicio y experiencia. Entrar a un Starbucks es una experiencia única. Y así es para dónde vamos nosotros. Vamos a hablar ahora del plástico. ¿En dónde estás tú parado el día de hoy o cómo clasificas esta industria? ¿Cómo te clasificas dentro del valor del negocio? ¿Ok? Por ejemplo, la materia prima. ¿A dónde le muevas? ¿Cómo le muevas? ¿Cómo le quieras hacer? Si tú eres un reciclador, un transformador reciclador o un industrializador reciclador, te vas a encontrar en la primera etapa. La materia prima. Y lo único que vas a hacer, ya sea si vendes molido, si vendes molido y lavado, si vendes piezas de desperdicio, si vendes peletizado, estás vendiendo materia prima. Esa materia prima está sujeta a un precio, a un precio tope. No vas a poder pasar de ahí. En nuestros próximos videos vamos a hablar del valor del plástico o del desperdicio. ¿Ok? No vas a poder pasar de ahí. Entonces, ¿cómo puedes encontrar rendimiento en esta industria, en este sector en específico de la materia prima? Vas a encontrar rendimiento y te voy a dar el punto clave. En el volumen, entre más volumen que tú proceses o más toneladas al año, es donde va a estar tu negocio. Por eso, en nuestro curso de emprendedores, ahí te digo cómo este negocio es kilos por hora. Entre más kilos por hora hagas, más utilidad vas a tener. Para hacer más volumen, necesitas una inversión más grande. Entonces, ahí ya sacamos otra característica de esta etapa, que es la inversión. La inversión es muy, muy alta en maquinaria para ser eficiente, para no pararte. Tal como lo hacen las empresas muy grandes que ponen maquinaria y te dicen, yo te voy a reciclar 60 mil toneladas al año. Eso significa que te están haciendo 5 mil mensuales, te están haciendo 1,200 semanales. 1,200 semanales, imagínate cuántos kilos por hora son. Son como 4 toneladas por hora. Entonces, hay que estar ahí muy bien, muy atentos a todo esto. Y obviamente, la rentabilidad de este lado en las materias primas es muy baja. Por eso, se recomienda, bueno, no se recomienda, por eso tiene que ser, es un must. Tiene que ser mayor producción y una utilidad muy baja. La inversión en esta industria es muy alta. Por eso, cuando dices, voy a empezar con un molinito de esos que parecen licuadora, que te venden, que te dicen que van a hacer la chica, mejor asesórate bien. Nosotros te podemos ayudar para que formes bien tu proyecto, para que tengas todas las bases para tu proyecto y nosotros ahí podemos estar. Entonces, entras a las materias primas. Si tú ya entras a la parte de los productos, entonces ahora sí ya puede que seas un transformador que estás inyectando, que estás extruyendo y estás haciendo procesos de transformación del plástico. Entonces, agarras ese material y te puedes poner a hacer un bote de basura, una caja aguacatera, un topercito, una jicarita, o sea, empiezas a sacar todo este tipo de productos y ahí, bueno, para hacer esto, la inversión en ese negocio es menor. La utilidad sube un poquito más, pero tampoco es tan tan jugosa, porque como es más fácil de hacerlo, hay más competencia. ¿Cuál es la recomendación en este tipo de negocio o en este giro? Es que tengas una variedad de productos. Sí, porque si tú empiezas tu negocio de transformación de plástico con una máquina de inyección y solamente estás haciendo cubetitas porque nada más te alcanzó para un molde, estás haciendo cubetitas, 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 pues no vas a saber a quién venderle tantas pinches cubetitas. Ajá. Por eso tienes que tener una variedad grande de ese material, de esos productos, porque si no vas a estar buscando siempre el material más barato y todo, eso es otra parte. Entonces ya llevamos materias primas, ya llevamos productos y ahora nos vamos a los servicios. ¿Cuáles son los servicios de esta industria, desde el, vamos a decir, del reciclaje de plástico? Mucho se da en la comercialización. Ajá. La comercialización de estos materiales es bien delicada porque, uno, no garantizas la calidad del que estás comercializando porque todo es informal. Recuerda que aquí el que vuele puede vender. Por lo menos así está hasta ahora. Nosotros estamos trabajando en un cambio. Pero aquí en esta parte de la comercialización, por eso salen muchas personas que, yo compro, yo compro, porque tienen un conocido y ese conocido a lo mejor compra, pues sí, porque hacía cubetitas. Fíjate lo que te voy a decir. Este conocido hacía cubetitas. O de repente conociste a un comprador de una empresa grande y te dice, yo te compro lo que tengas, véndeme. Tienes un contacto. Ajá. Eres un comercializador. ¿Y qué pasa? Si la empresa te deja de pagar o tu compadre, el que estaba haciendo cubetitas, ya se le atoraron las cubetitas porque no tenía quien vendérselas, ya no te va a pedir. Y mientras tú ya te pusiste a hacer una labor de conseguirle todo el plástico. ¿Qué va a pasar? Te vas a quemar. Así es. Te vas a quemar porque ahora ya le dijiste a todos que tú comprabas y no tienes para pagarles. ¿Por qué? Porque no te han pagado. Por eso esa parte es bien delicada. Aquí la clave de esto es tener una solidez financiera o una capacidad de crédito. Ajá. No es meterte porque conoces, no es meterte a ser rico porque por eso en las redes sociales hay muchas personas quemadas porque compraron y no pagaron. Ni modo, pues así toca porque ven que es fácil, pero no. Todo tiene su chiste. Entonces, en los servicios la inversión es mínima, la rentabilidad sube porque obviamente tienes que conocer de lo que estás haciendo, tienes que tener capacidad de crédito para poder hacerlo. y ya después te vas a las experiencias. Una de las cosas que nosotros estamos haciendo, yo te hablo de las experiencias de esto, no porque me compare con Starbucks, pero yo estoy tratando de hacer algo con las experiencias. En las experiencias la inversión es mínima, la rentabilidad es muy alta y yo estoy creando una marca que es Expertos en Reciclaje de Plástico. Expertos en Reciclaje de Plástico se encarga de muchas cosas, pero eso solamente me lo ha dado más de 15 años de experiencia que tengo en la rama del reciclaje y lo estoy tratando de dar un giro para formalizar, para concientizar, para sobre todo educar. Entonces, son diferentes factores en los que estamos nosotros trabajando de esto, pero es bien importante que sepas en dónde estás parado. Vámonos a nuestra sección, Háblame de ti, ya déjale, doy un traguito al café porque, a ver, mejor los escucho. Vamos a, quiero escucharlos el día de hoy. Bill Rose Creativa, tengo hambre y sed de conocimiento con relación al reciclaje. A lo mejor se equivocó o es algo inclusivo. Quiero aportar al planeta desde mi país qué país es que existe poca cultura en la materia del reciclaje. Bill Rose Creativa, yo te quiero decir, viendo este programa, vamos a ir más lento. Viendo este programa, vas a tener un amplio panorama de cómo y en dónde iniciar en el reciclaje de plástico. Aportar tu granito de arena, como dices. Generar derrama económica, generar riqueza y lo puedes hacer. El problema es que nadie se deja capacitar, nadie se capacita. Piensan que no es importante en los países en vías de desarrollo, piensan que no es importante la capacitación. Entonces, yo te sugiero, capacítate. Nosotros tenemos una opción en nuestro sitio web, ahí está. www.expertsenreciclajedeplástico.com Tenemos un curso para emprendedores para ti que quieres iniciar en este asunto. Y también tenemos otro curso de plásticos, de polímeros. Y vamos a seguir nutriendo nuestro catálogo con más cursos para poderte dar la información que necesitas y que tengas las bases para iniciar tu negocio. Se escucha padre como lo dices, hambre y sed de conocimiento. Qué bueno. Pero yo te digo, todo eso yo no me lo he encontrado nada más pidiéndolo. Yo he tenido que trabajar para obtenerlo. Más de 15 años. Entonces, viendo este programa vas a poder tener ese conocimiento, vas a poderte ahorrar muchos dolores de cabeza y pues bueno, aquí estamos. Te mando un fuerte abrazo, ojalá nos repliques, nos digas de dónde eres y sigamos en contacto contigo. Si tú quieres aparecer en los comentarios, pues escríbenos aquí abajo, danos tu opinión, danos tu perspectiva. A lo mejor lo que yo estoy diciendo no es lo que tú piensas, tú piensas diferente, también se puede. Vale, entonces, esto fue Háblame de ti, nos vemos en el siguiente episodio. Así es que, ahora sí, después de haber visto todo esto, dime en dónde estás parado, dime en dónde crees, porque también se vale y hay mucha gente, escucha esto, hay mucha gente, te voy a decir qué pasa, tiene un molino, ajá, tiene una maquinita de inyección, porque así quiso crecer, o sea, así dijo, bueno, tengo un molino y no, me cae de madre que hasta se han de estar riendo porque así están ustedes, fíjate, tienen un molino, compraron una lavadora, pero ya no voy a peletizar, ya no, o sea, no se especializaron en peletizar, dijeron, así es, así se puede y pone una inyectora con una cajita aguacatera y tras, 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 le empiezan a dar y empiezan a inyectar cajas de mala calidad, cajas casi casi desechables, no es crítica ni nada, pero estoy seguro que así lo han hecho, porque los conozco, los conozco ya muy bien, los conozco, yo iba para allá, pero no, me fui para otro lado, cajita aguacatera y después hasta tienen un localito en donde tienen cajas ahí en exhibición y andan buscando a quien vender y todo eso, está bien, ustedes están en estos tres tipos de negocio, en el de materias primas, en el de productos y en el de servicio, están comercializando, están vendiendo, está bien, no está mal, desgraciadamente eso nos ha llevado, eso nos ha llevado a pensar así, o sea, la necesidad de la industria nos ha llevado a pensar así, que hay muy pocas personas que se especializan en el pelletizado, en conocer las técnicas de reciclaje, que hay, bueno, las combinaciones que se pueden hacer, desgraciadamente en México y en Centroamérica y Latinoamérica, estamos muy acostumbrados a lo más popular, pues sí, está bien, yo estoy de acuerdo que es lo que más hay, polietileno y polipropileno, pero si nos llegan otros plásticos, ya no sabemos qué hacer, lo rechazamos, no lo reciclamos, lo hacemos, porque no es postindustrial, entonces, híjole, yo sí te pediría que me digas que seas honesto, que hagas una reflexión y que me digas en dónde estás y que lo compartas, pues recuerda que puedes aparecer en el próximo capítulo de Reciclaje S.A. en la sección Háblame de Ti y que me digas, mira, yo estoy haciendo esto y me va muy bien, qué bueno que te va muy bien, qué bueno, me da gusto, yo soy el más interesado que te vaya bien, sí, tampoco es de competir o de criticar, aquí no, aquí estoy enfocado en darte una perspectiva diferente, a lo mejor no lo veías así, que estás en estos tres, a lo mejor tu próximo paso es la experiencia, qué bueno, a mí me daría mucho gusto que te brinques a la experiencia, si tú estás plantado en materia prima y estás con una capacidad, pues a lo mejor tú decides si es momento de crecer paralelo o perpendicular, ajá, es momento de que tú decidas si aumentas la capacidad de producción de tu planta para tener más materias primas o te vas hacia un producto o hacia un servicio, todos podemos estar combinados, solamente que sí es bien importante separarlo y saber en dónde estás parado, ¿ok? Yo soy tu amigo Pancho, recuerda, suscríbete a este canal, suscríbete al canal, pícale la campanita, comparte esta información, no seas envidioso, ya vamos a romper ese paradigma, no seas egoísta, rompe ese paradigma de, de, ay, nadie más tiene que saber porque de todas maneras me van a encontrar, mejor que se enteren por ti de una buena noticia de que ya está Pancho Polímero aquí en Reciclaje SEA y pues nos vamos a estar viendo, recuerda, tienes algún comentario aquí abajo, compartidnos algo aquí abajo y pues como siempre y es costumbre, te mando un beso y mi Panchito también, aquí estamos para ti, ¿vale? Bye, bye.